buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta bien rica y sabrosa vamos a hacer picadillo de pavo lo primero que vamos a hacer siempre recuerden que la receta los ingredientes estarán al final del vídeo lo primero que vamos a hacer es que vamos a pochar ya nuestros ingredientes vamos a encender el fuego y ustedes le ponen aceite vegetal aceite de oliva inclusive grasita de cerdo lo que deseen ustedes vamos a poner un poquito de aceite bueno vamos a poner nuestros ingredientes así con el aceite casi frío ok un poco medio bajo para que se poche suavemente se nos haga vaya sufriendo suavemente vamos a ponerle la salsa vamos a ponerle un poquito de pimienta esto al gusto el consumidor cantidad necesaria voy a ponerle un poquito de orégano vamos a ponerle ahí un poquito de pasta de puré más o menos una cucharada porque también le voy a poner el puré del logro y vamos a ahí a revolver vamos a ponerle aquí arriba así un poco de de pimentón esto es opcional si no tienen no importa ya con el puré pues le dará ese sabor no pasa nada si no tienen no se preocupen y le voy a poner un poquito de comino media cucharadita vamos a poner eh nuestra salsa de puré o de puré de tomate salsa de tomate o le pueden poner también tomate al natural ok mi gente que queda delicioso le vamos a poner un poquito de azúcar le vamos a poner un poquito de azúcar para contrarrestar lo que es eh la acidez de nuestro tomate así solo un puñeito así con nuestras manos azúcar morena y esto va a quedar sensacional queda muy rico sobre todo es del del encuentro de la parte del encuentro vamos a poner nuestro picadillo que queda que vamos hoy lo vamos a acompañar con calabaza arroz blanco claro que yo le podría poner un poquito de romero que le pega muy bien y tomillo pero como estamos haciendo una receta cubana pues estos serían los ingredientes vamos a esperar a que coja como un poquito de sabor para ponerle el vino el vino seco ok vamos a poner nuestro vino seco vamos a poner aproximadamente unos 120 mililitros vamos a esperar a que evapore ese alcohol unos minutos y vamos a ponerle un chorrito de salsa china a mi madre le gustaba cocinar las carnes bueno porque le estoy hablando de años ok con salsa china lo que era una salsa china bien rica yo me recuerdo tenía un sabor y bien saladita vamos a bajar bien el fuego mi gente así bajar un poquitico no tanto tanto vamos a taparlo yo si ustedes quieren un picadillo con una salsa larga le pueden poner un poquito de caldo pero a mí me gusta así la verdad porque él va a soltar su propia agua y ustedes van a ver pero se cocina siempre con el fuego medio bajito y ya me dirán ya qué cosa más rica así que regresamos cuando esté esto está prácticamente en unos 15 minutos recuerden que la carne estaba picada y es bien rápida de hacer tapamos y regresamos ya para ver nuestra terminación mi gente no lo iba a grabar pero miren es para que vean sólo ve como él suelta su agua por eso no hay necesidad de echarle agua inclusive así mismo si lo quieren para unos espaguetis apagan y ya le pueden echar el espagueti revolverlo y ya está listo ya ve que cosa más rica así que ya si lo vamos a servir bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestro picadillo hoy lo pienso acompañar con calabaza hervida a vapor nuestro aguacate y arroz así que no los entretengo más espero que pasen un lindo domingo desearles a todos muchas bendiciones muchas gracias a mis suscriptores y a las personas que se están suscribiendo si pueden regálenme un like y pueden compartir mi receta y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta mi gente chao